Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Vuelve patata. ¿Qué? ¿Qué de qué? Yo no he dicho nada. Ya lo sé, es que me aburro. Explícame algo. No sé qué decir. Me he quedado sin ideas. Pues parece que esto se va a acabar pronto. ¿A qué te refieres con... esto? Ya sabes, nuestras conversaciones semanales. Ah, ya. Necesitamos más personajes. Oye, ¿qué fue de patata? Solía hablarnos a veces. Se marchó, ¿recuerdas? La echamos de la nevera porque aquí no pintaba nada. Tú le dijiste... ¡Bú! ¡Fuera! ¡Bú! Ah, es cierto. Pues necesitamos que vuelva. Vamos a buscarla. Y así, tomate y zanahoria emprendieron su viaje en busca de su compañera... patata. El camino fue largo y estuvo lleno de dificultades. Recorrieron desde la cocina hasta el salón, pasando por la despensa. Se enfrentaron a grandes peligros como la descomunal pelusa de la alfombra y las terribles hormigas hambrientas. Hasta que al final, tras mucho esfuerzo y cansancio, consiguieron llegar a su destino. ¡Patata! Eh, chicos, ¿qué os trae por aquí? ¡Queremos que vuelva! Vaya, vaya. Si mal no recuerdo, decíais que la nevera no era un lugar para patatas. Nos equivocamos. Nos sentimos mucho. Por cierto, patata, ¿qué son esas cosas que te salen del cuerpo? ¿Ah, esto? Son tubérculos. Al estar a temperatura ambiente tanto tiempo, me han salido. Significa que me estoy reproduciendo y de aquí saldrán nuevas patatas. Pronto formaré mi propia familia. Nuevos personajes, es justo lo que necesitamos. Por favor, patata, tienes que volver con nosotros. ¡Por favor! Y patata, al ver lo profundamente arrepentidos y desesperados que estaban sus viejos amigos tomate y zanahoria, dijo... ¡No! Voy a ver. Voy a ver lo todo. Esour собой. ¡Asters Kapela. Entro a la First-House. Gracias.